Comadres, compadres de todo el mundo, los interesados en saber cómo está Acapulco, estamos sobrevolando en este momento. La parte donde estaba el princesa, imágenes que ustedes han visto en la televisión, esto es lo que está pasando en este momento. Así se ve, diamante, la parte bonita de Acapulco, zona hotelera. Esto es lo que está pasando aquí, en este momento. Estas imágenes son de la parte bella de Acapulco, de la parte bien construida, y este huracán ha sido, miren nada más, devastador. Imagínense cómo estará el centro de Acapulco, la parte que todos conocemos, la parte de toda la vida, el antiguo Acapulco. Las condiciones de esto deben ser peores. Por favor, si van a apoyar, contáctense con los centros de acopio de la Cruz Roja y marquen las cosas que mandan. Es muy importante que las marquen para que no vayan a dar a manos que no son humanitarias. Les recuerdo que hoy es 26 de octubre, son las casi 5 de la tarde. Así está Acapulco, necesite de tu ayuda. Acércate a los centros de acopio de la Cruz Roja. Marca lo que mandas a Acapulco. Si las personas que tienen familiares en Acapulco no se han podido comunicar con ellas, eso es normal. No hay energía eléctrica, es probable que la energía eléctrica no regrese pronto. Está muy mal todo. Las vías de comunicación con Acapulco están prácticamente muertas. No hay internet, no hay energía eléctrica. La carretera está en muy mal estado. Mucha gente está queriendo llegar a Acapulco, lo que es casi imposible. La gente que está dentro de Acapulco ya está muy desesperada, tratando de alivianar un poco lo sucedido dentro de sus propiedades y sus casas y sus familiares. Todo va a empezar a escasear dentro de muy poco. Es importante que la gente que quiera ayudar lo haga de la manera correcta. Acérquense, por favor, acérquense a la Cruz Roja. Manden sus víveres, cosas de primera necesidad. Principalmente enlatados. Todo lo que puede suceder en una situación como la que está viviendo Acapulco en este momento, que son miles de miles de miles de personas necesitadas. En este momento que no tienen lo más básico y que pronto se van a quedar sin comida, sin alimento, sin víveres y sin cosas de primera necesidad. Soy el Gavilán, transmitiendo desde el aire Punta Diamante a Acapulco. Bendiciones para todo.